Bienvenidos. Esta es la presentación para los cambios propuestos en el servicio para septiembre 2021. Yo soy Cristina Sazueta, gerente de participación comunitaria, y estoy aquí con Ignacio Correa Ortiz, arquitecto para RTD. Primeramente vamos a empezar con unas últimas noticias de RTD. En junio se eliminaron los límites de capacidad en autobuses y trenes. Esas capacidades y límites teníamos durante la pandemia para la distancia social y ahora con todo abriendo eliminamos la capacidad y ahora todo está como estaba antes de la pandemia y todo está abierto a los límites normales. También RTD organizó unas reuniones virtuales llamadas Bienvenidos de nuevo a RTD una conversación sobre seguridad. En estas reuniones virtuales hablamos con los principales líderes de RTD sobre los protocolos de seguridad y limpieza y también pudimos tomar sus preguntas sobre lo que estamos haciendo en esta agencia para seguir con la seguridad y limpieza para el futuro. También hablamos que puede ser los pasajeros y los clientes para asegurar que todos vamos a estar seguros en el transporte público. Ese video va a ser disponible en nuestro sitio web en unos días y puede ver este video. Si tiene unas preguntas, claramente lo vamos a hablar de eso allí. También lanzamos la cuenta de valor almacenado que se llama SVA en nuestra aplicación de RTD Mobile Tickets. Este nuevo metálogo de pago permite que los clientes puedan dispositar fondos y comprar pases de RTD cuando deseen. Se puede añadir fondos con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Así puede usarlo y añadir los fondos, a tenerlos ahí guardados y eso ayuda a que uno puede comprar los boletos y pases rápidos. Así no tiene que endurucir los datos de tarjeta de crédito o débito con cada compra. En RTD ahorita también tenemos varios diferentes proyectos en cuales gustaría obtener sus opiniones. Primeramente, tenemos el nuevo proyecto que se emprendió de un estudio de tarifas y un análisis de cualidad. En este proceso vamos a tomar al menos 18 meses y lo acabamos de empezar el 30 de junio con una reunión telefónica y hay una grabación disponible en línea en nuestro sitio web, RTD-Denver.com. Esto se llama Town Hall en inglés y así puede buscarlo en nuestro website, en nuestro sitio y puede oír la grabación. Durante este programa o este proyecto vamos a estudiar las tarifas y hacer el análisis y vamos a preguntar cosas como qué piensa usted de los precios de nuestros pases y si tenemos que cambiar cómo tenemos los diferentes pases para que sean un poquito claramente para ustedes saber cuáles pases se necesitan usar. Porque hemos oído de las comunidades que primeramente los pases están muy altos de costo y también están un poquito difíciles a entender porque tenemos varias diferentes pases. Otra oportunidad para darnos sus opiniones es en el proyecto Reimagine RTD. Este proyecto se lanzó en octubre de 2029 y empezamos con un análisis de nuestro sistema a ese punto. Cuando empezó la pandemia paramos el proyecto por un rato y esa información que habíamos colectado incluyendo sus opiniones fue aplicados a nuestros servicios de cambio de servicios incluyendo en los cambios de enero 2021. Así es que decir que sus opiniones ayudaron a ver qué íbamos a hacer por el año 2021. Ahora en esta fase que estamos ahorita vamos a ver el plan de movilidad para el futuro y esto es para el futuro hasta el año 2030 y vamos a preguntarles qué podemos hacer con una agencia para el futuro, que podemos incluir o cambiar para empezar a incluir estos servicios en el área de Denver Metro. Si se gustaría hacer sus comentarios, visiten nuestro sitio web, RTD-Denver.com y busquen las palabras clave Reimagine. Ahora voy a hablar un poquito de los efectos de la pandemia en nuestro sistema. Como varias diferentes organizaciones, vimos que tomamos menos clientes durante la pandemia, pero ahora hemos visto también que está cambiando todo ya que está abriendo los negocios y escuelas. Entonces, el número de pasajeros aumentaron aproximadamente 6% entre enero y abril de este año. Y se corresponde que también cambiamos los servicios porque vimos que había ese aumento. Entonces, el ajuste de junio de los servicios se aumentó el servicio aproximadamente 4%. También cambiamos, como había dicho, los límites de capacidad que ahora se eliminaron en junio y así podemos mantener más pasajeros en nuestros vehículos y ahora podemos cambiar cómo vamos a proveer los servicios. Las capacidades, los límites de capacidades anteriormente nos cambiaron como prohibimos los servicios y eso era porque teníamos más vehículos en la calle, pero menos pasajeros. Así tuvimos que tener más personas, más operadores, pero menos servicios. Ahora, con los límites eliminados, podemos hacer los servicios como habíamos antes y seguir aumentando los servicios. Y vamos a hablar un poquito de esos aumentos ahorita. Como siempre, seguimos la limpieza de nuestros vehículos y nuestras instalaciones diariamente. La seguridad es responsable de todos, incluyendo los clientes, con nosotros. Se quiere que todos los operadores y clientes usen protección facial hasta el 13 de septiembre de este año y esto es por mandato federal. Se recomienda que los clientes utilicen la aplicación RTD Mobile Tickets y otras opciones para comprar pases y boletos digital. Y así no tiene contacto con nuestras máquinas que tenemos en las estaciones y esa es otra opción. Durante la pandemia también recibimos fondos del gobierno para mantener nuestros servicios y esas fueron incluyendo 232 millones de dólares en fondos por la ley CARES en 2020 y esos eran fondos que tuvimos que usar ese año y sí los usamos para los servicios y para mantener nuestras instalaciones. También tenemos acceso a 203 millones de dólares en financiamiento por la ACTA CRESA y eso es para apoyar las operaciones de transporte público y conservar al personal. También lo usamos para seguir las operaciones y se prestaron la prestación de servicios suplementarios en las rutas más concurridas. También lo usamos para los servicios, como había explicado, teníamos los servicios extra para mantener el distanciamiento social y usamos ese dinero para eso. También se recibieron 338 millones de dólares en fondos adicionales por la ley de plan estadounidense de rescate. Incluyendo todos estos fondos se van a usar sobre los siguientes años y tenemos que ver qué va a cambiar para nuestros servicios e incluyendo tenemos que estar usando esos dólares como se deben durante esos años. A pesar de la ayuda, se prevén retos financieros porque también vimos que cambió nuestros servicios y mucha gente no usaron durante la pandemia que nos impactó y nos va a seguir impactando sobre los años que vienen. Ahora se lo voy a pasar a Ignacio y él va a hablar de los cambios para septiembre. Hola, soy Ignacio Correa Ortiz, arquitecto de RTD y en efecto hablaremos de los cambios propuestos en el servicio para septiembre del 2021. Hola, soy Ignacio Correa Ortiz, arquitecto de RTD. Las siguientes son las consideraciones de servicio durante el COVID-19. Actualmente se está operando según el plan de servicio durante la pandemia. Se requiere volver a equilibrar el servicio para satisfacer la demanda de las rutas con el mayor número de pasajeros. Estamos monitoreando y ajustando las necesidades del servicio. En las rutas en las que se propone mejorar el servicio a menudo son las que dan mayor servicio a las comunidades que dependen del transporte público para atender las necesidades de viaje. La disponibilidad de operadores sigue siendo un factor clave. Las siguientes son las propuestas para el cambio de servicio a partir del septiembre del 2021. En el área del autobús están los siguientes ajustes de horario. Ruta 10, aumentar la frecuencia del servicio en días hábiles durante las horas pico cada 15 minutos entre las 6 y media de la mañana y las 9 de la mañana y entre las 3 y media de la tarde y las 6 de la tarde y entre la novena y Claremont y el centro de Denver. En la ruta 19, aumentar la frecuencia del servicio entre semana cada 30 minutos. También se proponen ajustes en el tiempo de recorrido para mejorar la puntualidad del servicio. En la ruta 46, comenzar el servicio entre semana 90 minutos antes del horario actual, empezando aproximadamente a las 6 y 15 de la mañana en cada dirección. En la ruta 48, ampliar el horario de servicio entre semana de 5 de la mañana a 11 de la noche con una frecuencia de 30 minutos durante todo el día. En la ruta 120, implementar la ruta 120W original, aprobada por la Junta Directiva de RTD, en días hábiles con servicio en horas pico de la mañana y de la tarde y una frecuencia de cada 60 minutos. La ruta 204, implementar el horario anterior, aprobado por la Junta Directiva de RTD, en días hábiles con una frecuencia de servicio de cada 15 minutos en las horas pico de la mañana y de la tarde y una frecuencia de cada 30 minutos al mediodía. La ruta propuesta dará servicio entre Table Mesa Broadway y Front Range Broadway. Ruta 206, implementar una frecuencia de servicio de cada 30 minutos en días hábiles durante las horas pico de la mañana y de la tarde entre Arapaho y la 55 y Fairview High School, lo que permitirá dar servicio a las escuelas de Boulder. Continuamos con las propuestas de servicio a partir de septiembre del 2021 para autobús. Las siguientes son también ajustes que se hacen al horario. Ruta 225, establecer el horario anterior entre semana con una frecuencia de servicio de cada 15 minutos en las horas pico de la mañana y de la tarde y una frecuencia de cada 30 minutos al mediodía. Skip, establecer el horario anterior entre semana con una frecuencia de servicio de cada 10 minutos en las horas pico de la mañana y de la tarde y una frecuencia de cada 15 minutos al mediodía. Dash, se propone añadir viajes de corta duración durante las horas pico de la mañana y de la tarde entre semana con servicio entre la estación de Downtown Boulder y Manhattan Circle. Jump, se propone implementar el horario de días hábiles aprobado por la Junta de Arte desde mayo del 2020. Ruta LD, establecer el servicio entre semana entre LD3 con una frecuencia de servicio de cada 60 minutos durante el mediodía entre el Park & Ride de la Octava y Kaufman y el Park & Ride de la US36 y Brunfield. Y Access to Ride, las rutas con mejoras o reducciones en el servicio pueden afectar la disponibilidad del servicio. ADA, Access to Ride, que es el servicio que se le provee a gente con discapacidades para movilidad. Continuamos con propuestas de servicio a partir de septiembre del 2021 para el autobús. Las siguientes son, reestablecimiento del servicio. En la ruta 0L o 0 Limited, reestablecer el servicio en horas pico los días hábiles entre I-25, la I-25 y Broadway y el Civic Center Station, con una frecuencia de servicio de cada 15 minutos entre las 6 y las 9 de la mañana y las 3 y media y las 6 de la tarde. Ruta 3L o 3 Limited, reestablecer el servicio en horas pico los días hábiles durante las mañanas y las tardes con tres viajes diarios en cada dirección. La ruta funcionará únicamente entre la estación Aurora Metro Center y la estación Civic Center. Ruta 116X, reestablecer el servicio entre semana con tres viajes en horas pico por la mañana y por la tarde para atender temporalmente a los pasajeros que suben y bajan en la estación Federal Center en lugar de levantar la suspensión de la ruta 99L en este momento. Ruta CD y ED, establecer el servicio, o V, como quieran decir, reestablecer el servicio entre semana con tres viajes en horas pico por la mañana y por la tarde. Estos viajes darán servicio temporal a los pasajeros que suban y bajan en la estación Federal Center en lugar de levantar la suspensión de la ruta 99L en este momento. Continuamos con las propuestas de servicio a partir de septiembre del 2020-2021. Reestablecimiento del servicio, ruta 20. Reestablecer tres viajes por hora los días hábiles en las horas pico de la mañana y de la tarde entre Union Station y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, NREL. Ruta 43, reestablecer algunos viajes temprano por la mañana y tarde por la noche. Ruta 65, reestablecer el servicio entre semana. La ruta se emplearía hacia el sur desde esta, desde la estación Southmore, hasta Ulster y Tufts en el Denver Tech Center, y hacia el norte hasta la 56 y Central Park para dar servicio a Northfield High School. Ruta 105, reestablecer algunos viajes temprano por la mañana y tarde por la noche. Ruta 121, reestablecer algunos viajes tempranos por la mañana y tarde por la noche. Ruta 130, reestablecer el viaje de las 4 y 46 de la mañana hacia el sur. Ruta 153, reestablecer algunos viajes temprano por la mañana y tarde por la noche. La ruta P, reestablecer el servicio entre semana con tres viajes en cada dirección. La ruta NB se ampliará los viajes desde Neverland High School hasta la estación de esquí de Eldora cuando ésta esté abierta. Las siguientes son los cambios para las propuestas de servicio a partir del septiembre del 2021 para el servicio de tren. En la línea E, a petición de los clientes, se propone añadir un viaje en dirección sur los viernes y sábados y domingos por la noche a las 10 y 48 de la noche o 22.48. La línea N se propone pequeños ajustes de horario para mejorar la puntualidad. Estamos para escucharle. Sus comentarios se incluirán en el informe del personal para la Junta Directiva de RTD. El último día para presentar comentarios para su inclusión en el informe es el 8 de julio del 2021. Los comentarios pueden enviarse a la siguiente dirección electrónica. El teléfono es 303-299-2004 y el fax es 303-299-2227. Los ajustes finales entrarán en vigor el día 5 de septiembre del 2021. Gracias. Gracias.